Hasta el 13 de marzo tenemos una nueva oportunidad de descubrir la restauración de Soto del Real. Después del parón de la pandemia, vuelve Tapeando por Soto, una iniciativa del Ayuntamiento, junto con nueve locales hosteleros de la localidad, que mezclan productos de la zona, productos culinarios, junto con inspiraciones de gastronomía internacional. Hoy hemos querido conocer cuáles son las tapas que han presentado a esta iniciativa y que podremos descubrir en estos locales. Estamos expectantes, yo creo que va a funcionar muy bien, la gente tiene muchas ganas, la hostelería en Soto está funcionando racionablemente bien en estos últimos meses y esperamos que tenga buena acogida y que tanto la gente de Soto como los visitantes que puedan venir estos fines de semana disfruten de estas tapas que han preparado estos hosteleros. La idea es ligar turismo y ocio y, por supuesto, consumo en el comercio local y en la hostelería en concreto. Creemos que es un incentivo muy positivo, vivimos en un sitio privilegiado y estamos encantados de recibir visitantes que vengan a disfrutar de este entorno y también de nuestro comercio local. Hola, buenos días, soy Liana Casanova del restaurante El 22 de Soto y vamos a presentar en esta feria tres tapas. Tenemos nuestro torrendo que está preparado con cuatro salsas especiales, la ensaladilla que lleva ají amarillo y gallina y huevas de trucha y luego presentamos Sarumaki de Cayo. Nuestro Cayo no lleva chorizo ni lleva morcillo, sino que también lleva gallina y jamón y lleva salsa agridulce, cebollino y siracha. Hola, mi nombre es Beatriz y soy la gerenta de Corazón de Tiza, estamos en la Plaza de la Villa y bueno, para esta ruta de la tapa de Soto del Real, que se llama Tapeando, empieza desde el 11 de febrero al 13 de marzo hemos presentado tres tapas. En primer lugar tenemos la Sinfonía de Mariscos, en segundo lugar hemos dado una pequeña vuelta a nuestra famosa tortilla de patata y la denominamos tortitiza y por último tenemos lo que denominamos la crujiente farsa a la italiana que es un queso provolone al horno y riquísimo, que tenéis que venir a probar porque os van a encantar todas. Hola, soy Juanma del restaurante El Marqués y os hablo de las tres tapas que exponemos para este evento que son dos muy tradicionales como son las migas extremeñas y unas gachas y otra tapa un poquito más elaborada que es con paté de pollo casero, queso de cabra, cebolla caramelizada y granada para decorar un poquito y que le da un toque dulce al plato. Nosotros apostamos por la tapa de las gachas por una razón que es que ya no se hacen, ya no hay ni por encargo es un plato muy difícil de encontrar, muy tradicional de la gastronomía española y mi madre que hace 70 años este verano pues lo hace como se hacía antiguamente respetando las recetas originales y de verdad que está muy rica, os animo a que vengáis a probarlo a que hagáis el recorrido completo de la tapa en Soto y que probéis en concreto las gachas que no os vais a arrepentir. Hola, mi nombre es Natalia, Natalia Galvez y bueno pues represento a los corrales de Soto es nuestro primer año en este certamen de la tapa de Soto del Real. Bueno, veréis que hay aquí un poco de mezcla de culturas, hemos tratado de hacer un poco de fusión porque en honor a nuestra gran cocinera que es Karima, ella es marroquí y entonces hemos mezclado un poco distintas culturas, realmente el cuadradito es un producto nuestro, lo presentamos el año pasado y son tortillas de trigo mexicanas que van rellenas de cosas de diferentes tipos, nuestras, de españolas en este caso pues es un pollo al curry hindú, después van rebozados y fritos, riquísimos. Aquí también tenemos mezcla de culturas, tenemos la makouda que es una bola de patata especial a marroquí y coronada con torrenos de Soria, con una viruta de torrenos de Soria muy crujiente. Y por último, el batbut, el batbut es un pan marroquí y lleva queso de cabra nuestro con el vagabanús que también es de procedencia árabe, es un hummus de berenjena y va coronado con nuestro crujiente de berenjena. Es uno de los platos estrella de los corrales y además es muy nuestro y bueno, pues yo creo que también somos un poco creadores de ese plato. Hola, muy buenos días, mi nombre es David López y vengo representando el restaurante a cuchillo. Para esta ruta de la tapa, nuestra oferta consta de cuatro tapas. La primera es un tartar de gamba y carabinero que va sobre un pan de cristal. La segunda es un bocatín de oreja que acompaña una cebolla morada encurtida en Lima y una lioli de salima. La siguiente tapa caliente es un rollito de callos que elaboramos con morros, con pata y con tendones. Y lo terminamos con una salsa agridulce de bisqué de marisco. El rollito lleva tendón que también es un elemento de casquería que no se conoce pero tiene una gelatina muy agradable. Y para finalizar el recorrido ofrecemos una tapa dulce que es una torrija de pan brioche que va rellena de crema pastelera. Y la terminamos con una salsa de chocolate picante, ligeramente picante, pimienta rosa y pistacho, algo exótico. Muy buenos días, mi nombre es Mariela, soy la representante de Lisboa Gastrobar. Las tapas que vamos a compartir con ustedes son pulpo a la brasa con parmentier y emulsión de ajo negro. Alcachofas confitadas con polvo de jamón ibérico. Las alcachofas, hemos elegido las alcachofas porque España es uno de los mayores productores en alcachofas. Esperamos compartir con vosotros en el mes de febrero y marzo las tapas. Hola, yo soy Gabriela, represento al restaurante La Ruta del Hotel Prado Real y tenemos tres tapas a continuación. Bolaban vegetariano, patatús, que es un buñuelo de papas y morcilla y una delicia del mar con mayonesa de cítricos. Hola, buenas tardes, soy Arturo Alonso de la Taberna Rocío, voy a enseñaros las tapas que vamos a hacer este año para la ruta. La primera va a ser unas alubias con costillas adobadas, la segunda es una mini hamburguesa que la hemos llamado Kilómetro Cero porque es carne de la sierra de aquí de Guadarrama y lleva un queso de guadalís ahumado que le da un toque muy rico con una cebolla pochadita, lechuga, tomate y unas patatas chips. Luego tenemos un pincho en Durain, también pincho de Donostiarra, que consiste en un taco de atún, piparra de Navarra y luego lleva cebollita y aceitunas. Luego tenemos unos tacos de merluza a la romana y van con una salsa de pimiento del piquillo. Y por último hemos hecho, como siempre, el Bocatín de Calamares, que es un clásico nuestro y que lo hacemos todos los años. Esperamos que os guste y os esperamos en la taberna. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.